Segunda de Reyes, capítulo 4, una tremenda historia, porque no termina acá, vamos viendo cómo va progresando y cómo se va desarrollando este concepto que estás compartiendo en este momento. Contame, Alejandra. ¿Qué te crees que te cuente? Vos tenés la palabra. Bueno, gracias, gracias. Si querés te leo. Segunda de Reyes 4 habla de Eliseo y una mujer importante de Tsunem, la Tsunamita, que tampoco eran parte del pueblo de Dios, Tsunem, y acá esta mujer, cada vez que lo veía pasar al profeta, lo invitaba insistentemente, dice la palabra, a que venga a comer a la casa. Y convenció al marido, como lo saben hacer muy bien las mujeres, levanta la mano Alejandra ahí, lo convence de hacerle al profeta un cuarto. Hagámosle un aposento al profeta para que cada vez que venga se quede, que sabe a la mujer, ¿no? Son consejos, ¿sabes? Así que le hacen un pequeño aposento, le ponen una cama, una mesa, una silla, un candelabro para que cada vez que venía el profeta se quedase allí. Aconteció un día que vino y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Ahora, en la mente del profeta, a la mañana siguiente, lo primero que se pregunta al despertar es, bueno, ¿qué puedo hacer por esta mujer? ¿Qué recompensa puedo obtener por su generosidad, por su honra, por su hospitalidad, por su amabilidad, por su consideración, y le dice al criado, bueno, llamala, y le ofrece. Mirá, yo conozco a la gente del gobierno, conozco al rey, conozco al jefe del ejército, vos decime qué necesitas y yo te ayudo. Y ella le dice, en Reina Valera, lo dice, yo habito en medio de mi pueblo. Y no entendí. Así que busqué en otras versiones y dice, mi familia me cuida bien. Otra versión. O, otra de las versiones dice, yo vivo segura en medio de mi pueblo. O sea, me tienen rodeada, me tienen protegida, estoy bien. Bueno, aparte era una mujer importante, o sea que necesidades monetarias o de recursos, no tenía. Entonces el profeta, sabiendo de que merecía una recompensa, dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Y ahí le dice el criado, bueno, no tienen hijos y el esposo ya es viejo. Entonces la llama y le dice el profeta, el año que viene, para este tiempo, sostendrás un hijo en tus brazos. Dios te va a dar una recompensa. Y ella, que no sé si era por falta de fe o por el dolor que había vivido de tantos años, de no poder tener familia, le dice, ay, no, señor mío, varón de Dios, no te burles de tu sierva. Pero el año siguiente sostuvo en sus brazos la recompensa. Dios es recompensador, da dones de gala, galardonador, de los que lo buscan a él, de los que creen que él existe, de los que actúan en fe. Y le vino la recompensa. Aparentemente esta criatura, al crecer, tuvo un problema en, yo diría, un ACV o algún derrame cerebral, porque le dolía muchísimo la cabeza, la cabeza, me duele la cabeza. Estaba en el campo con el papá, así que él manda a los criados que lo lleven a la casa. Y termina falleciendo. Y la mujer se va corriendo al profeta. Pero pone la criatura en el cuarto del profeta. Ahí donde el siervo de Dios dormía cada vez que iba. Llega allá y le preguntan, ¿están todos bien? ¿Tu hijo bien? Todo bien. ¡Guau! Eso es un programa aparte. Tremenda, sí, tremenda esta mujer. Tremendísima. A nadie le compartió el problema. No, el problema, la necesidad, a nadie se lo compartió. Siguió peleando esperanza contra esperanza. ¿No? Y se entera el profeta de que estaba mal. Y inmediatamente va el criado para orar por él. Luego va el profeta, se echa encima de la criatura y la criatura resucita. Segunda recompensa, diríamos, ¿no? ¿Cómo la mano del Señor estaba obrando simplemente porque ella honró al profeta? Algunos estarán pensando, bueno, ¿qué necesitará mi pastor? ¿Qué le puedo comprar a mi líder? Es que no es torcerle el brazo a Dios. Tiene que nacer de una honra. Dios te tiene que guiar en lo que tenés que hacer. Yo compartí esto hace unos domingos atrás y justamente decía, agarrá y así como esta mujer construyó un cuarto para que pueda parar el profeta, ayúdanos a seguir en las construcciones que tenemos. Estamos construyendo dos o tres templos, tenemos un predio muy grande a las afueras de la ciudad de Córdoba, queremos terminar allí la obra de un seminario que nació en el corazón de mi papá y estuvo abandonado por muchísimos años, pero hemos reiniciado las tareas. Dios te va a guiar dónde sembrar, de hecho, enlace es excelente, tierra para que siembres. Dios te va a guiar cómo aplicar este principio de honra trayendo el vaso de agua, al siervo, al profeta, al reino del Señor, creando un ámbito, un espacio para que el milagro ocurra y vas a ver la recompensa de parte de Dios. Cuando te acercas a Dios creyendo que Él existe, presentale tu petición, presentale tu necesidad. Vas a ver la mano del Señor obrando. Señor, quiero orar para que se abran las ventanas de los cielos y el Señor derrame recompensas, bendiciones, protección divina sobre tu vida. Señor, hoy nos acercamos a ti creyendo que tú existes y que eres galardonador de los que diligentemente te buscan. Te pido que me mires con ojos de favor, que tu favor vaya delante mío abriendo puertas que nadie pueda cerrar, que me bendigas de tal manera, Señor, que yo pueda ser un canal de bendición a todos los demás. devuélveme, Señor, todo lo que perdí, aun los frutos de este año que no pude trabajar, que no pude progresar. Señor, que pueda haber tu recompensa gloriosa en cada área de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!